Tenemos tres puntos en los cuales queremos insistir que son nuestras problemáticas más graves. En primer lugar, el 4 de mayo, la ministra Magdalena Mate y el alcalde Pedro Sabat se comprometieron a reparar los techos de la Villa Olímpica. Y hasta la fecha han pasado casi tres meses y las obras no comienzan. Las obras no comienzan a tres meses prácticamente de la promesa que hizo la propia ministra en conjunto con el alcalde Sabat. Hemos pedido explicaciones por el retraso, el alcalde dice que es culpa del serbio, la ministra dice que es culpa del alcalde, se tiran la pelota de un lado para otro y el caso es que las reparaciones no comienzan, la gente se está negando, hay abuelitos, hay ancianos, hay personas de la tercera edad como ustedes pueden ver acá. Este es el perfil de nuestros vecinos, personas de la tercera edad que se llueven, que se anegan ya cuatro, cinco, seis veces durante las lluvias del invierno. Esta situación no puede continuar así. El siguiente problema que queremos plantear y que le decimos al presidente en esta carta es el siguiente, los subsidios para reconstrucción, los llamados especiales para subsidios de reconstrucción han sido del todo inoperantes para la Villa Olímpica. Apenas el 4% de la población ha podido postular a estos beneficios y de ese 4% ya sabemos que el 50% va a quedar fuera del sistema. ¿Esto por qué? Porque el sistema ha sido altamente burocrático, altamente burocrático y excluyente, porque la ficha de protección social sigue siendo una barrera excluyente para la postulación de los vecinos de Villa Olímpica que son de clase media. Aquí nos está cumpliendo la promesa, la promesa de proteger a la clase media. Y una de las cosas que le decimos al presidente en esta carta es esto, que no hemos visto. Hemos recurrido a todas las autoridades, hemos recurrido al alcalde Pedro Zabat, quien no ha dialogado con nosotros. Hemos recurrido a la comisión de vivienda de la Cámara de Diputados. Hemos tenido audiencia con la ministra de Vivienda, Magdalena Mate. Nos ha recibido el director del CERB, nos han recibido todas las autoridades. Y sin embargo no tenemos respuestas y soluciones. Por eso estamos aquí para decirle al presidente Piñera que en lo que respecta a nuestro barrio no ha habido un trabajo ejecutivo, no ha habido un trabajo serio, no ha habido un trabajo con sentido de urgencia, no ha habido el cambio que se nos ha prometido en campaña presidencial. Por eso, señor presidente, sabemos que esto, que el terremoto es un tema complejo, sabemos que no somos los únicos damnificados del país, pero la Villa Olímpica es el barrio más damnificado de Santiago y no puede ser que se mantenga en el abandono en el cual está hasta la fecha a cinco meses del terremoto. La verdad es que estamos muy extrañados por esta demora, esta dilación en iniciar los trabajos. Nosotros en el Consejo Municipal, obedeciendo a la proposición de una nueva fórmula de reunir los recursos, dimos la aprobación inmediata a la modificación presupuestaria que se activizaba allá. Para nosotros es realmente preocupante que, ya han ocurrido prácticamente dos semanas, aún no haya pisos, digamos, de que estos trabajos se han realizado. Compartimos absolutamente los predicamientos y los planteamientos de la gente de la Asamblea de Vecinos de la Villa Olímpica y por eso estamos aquí respaldados. ¿Los dineros están aprobados? Mira, hay una fórmula que significa que el municipio firma un convenio con la empresa contratista que hace efectivo a su vez el subsidio que entrega el gobierno. El pago directamente no lo podía hacer el ministerio ni lo podía hacer la municipalidad, sino que a través de un sistema de cesión de este subsidio. Y eso es lo que están trampando, digamos, hasta ahora los trabajos, según tengo entendido, pero que no se condice con una disposición que hemos adoptado en el Consejo de otorgar una pronta solución a este gobierno. ¿Pero se están trampando en el mismo municipio? Yo creo que en el mismo municipio se están trampando, porque aquí hay muchas palabras, hay muchas declaraciones, pero no hay hechos. Bueno, mi nombre es Manuel Guerrero, soy concejal, estoy aquí apoyando junto al concejal Castillo y los vecinos de la Villa Olímpica haciendo la manifestación pública por la desesperación de nuestra gente, de que a cinco meses el terremoto sigan sin gas, siguen sin agua, siguen con frío, se está lloviendo bajo la lluvia. Esto es espantoso. Chile dice ser una sociedad desarrollada, camino a la modernidad, y resulta que nuestros vecinos de la tercera edad se están congelando. Acá queremos denunciar una situación absolutamente irregular que está ocurriendo en Ñuñoa. Hay una obsesión de parte de la autoridad alcaldicia por construir una clínica, la llamada clínica Ñuñoa, que tiene cuantiosos millones y millones de pesos, y como concejal hemos dado la señal que todos los recursos vayan en dirección a salvar a nuestros vecinos de la Villa Olímpica. Nosotros creemos que aquí falta alinear la voluntad política del alcalde, de la ministra de la vivienda, del Servio, del presidente Piñera. Ya basta, aquí están los vecinos desesperados. ¿Qué es lo que están esperando? Que se mueran por bronconeumonia, que se mueran anegados. Por favor, presidente Piñera, póngase los pantalones y denle solución a nuestros vecinos. Para aislar, para restituir ya sea servicios básicos como el agua, por lo menos en el sector mío, Aguas Andinas, se presentó dos meses después, y puse una matriz y no nos podían dar el agua, obviamente por los daños que tienen las cañerías y los desagües. Pero las murallas, hay un departamento que está con vista al pasillo, están entrando a robar, están sacando lo que es la cañería de cobre, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, no se ha presentado a nadie. No, pero sí hay tres familias viviendo en el edificio y creo que ya empiezan a llegar, empiezan a evitar el edificio. No tienen otra opción porque los contratos que eligieron la municipalidad que iba a dar como arriendo para los donificados vencen en aportes. Y hay gente que no tiene los medios para seguir pagando el arriendo.